Hola, buenos días, mi nombre es Alejandra Fuentealba y hoy me encuentro aquí en el gimnasio del colegio donde todos los martes se realiza el taller de danza. Acompáñenme a ver. Música Y ahora me encuentro con la profesora del taller y de educación física, la tía Angélica. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Qué bueno. Cuéntanos, tía Angélica, ¿cuál es el propósito del taller de danza? Son muchos, la verdad. Uno de ellos es fomentar la danza en el colegio, también la cultura, de la expresión artística y también otro es permitirle a los niños tener un espacio diferente de poder realizar deporte y actividad física. Tía, ¿y llegaremos a ver su arte? Sí, van a llegar a verlo y de hecho ya pudimos tener una primera presentación o actividad con el día de la intervención urbana en donde pudieron apreciar un baile que hicimos entre todas las niñas que era el latín. Y ahora estamos preparando un nuevo montaje que es de la canción de Camila, Querida Rosa, en la cual esperamos pronto presentarla. ¿Cuáles son los horarios del taller? Los horarios son los días martes a las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Es una horita. ¿Hay que tener requisitos para entrar al taller? Sí, hay que tener muchos requisitos. No, el único importante requisito es las ganas. Tener muchas ganas de aprender y no tenerle miedo a la frustración porque la idea de la danza es que a través del error tú puedas aprender cómo se realizan los pasos. ¿Niños y niñas se pueden unir al taller o solo niñas? Sí, niños y niñas. Actualmente contamos con un alumno que de verdad yo estoy muy feliz con él. Ha avanzado mucho este mes que tuvimos ya de clase y también niña obviamente de todos los cursos. Muchas gracias tía Angélica. ¡Suscríbete al canal! Desde el gimnasio del colegio me comienzo a despedir después de haber visto la motivación de tantas alumnas por la danza. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, Colegio Eduardo de Gater. Alejandra Fuentealba quien les habla junto a mi camarógrafa Gladys Bogado. ¡Hasta la próxima!